Bueno, vamos a entrevistar a Liviana, que se ha hecho una estrella aquí en Marbella, porque ella ya en Brasil era muy conocida, muy famosa, pero aquí como ella está apoyando también todas las causas como esta del Perrotón, pero además también participado en películas y bueno, ¿cómo te sientes, Liviana? ¿Qué tal? Yo estoy muy feliz aquí en Marbella, haciendo muchos trabajos y apoyar también esta causa muy noble aquí en este clube de Manolo Santana, más una vez contra el abandono de animales. Es una causa muy importante, no solo en España, como en México, que ocurre este evento, pero como en Brasil y en el mundo todo ocurre el abandono de animales. Entonces, para mí, es una honra hoy estar aquí participando de este gran evento. La verdad es que eres una gran persona y sabes que en poco tiempo que te conocemos, te hemos cogido un gran cariño y porque eres una persona que se hace querer, así que yo espero verte muchas veces y compartir momentos como este, Liviana. Así que enhorabuena por estar también siempre con los medios de comunicación y llevando a Marbella a todos los lugares, en Brasil, a todos los sitios. Así que te felicito por ello. Espero que también pasemos un día fabuloso. Gracias, Liviana. Muchas gracias. Y siempre con la mejor presentadora aquí de Marbella, a Helena, es una honra estar contigo nuevamente en este gran evento. Y, gente, diga no abandono de animales. Adote como tus hijos, con amor, cariño y cuida por la vida, por la vida toda. Gracias, gracias.